Estamos en vivo para la red UNITER, estamos en vivo para todo el país. Profesores, ¿qué sensaciones con esta sensación, profesor? Gracias, gracias. Vamos con un poquito de tranquilidad a solucionarnos con los jefes y sacar conclusiones para ver cómo prosigue todo. César. Bueno, creo que es un poco menos de un año, ¿no? Y retornamos cargados de energía, retornamos con mucha fe, con la creencia en el jugador boliviano, con la creencia en este fútbol, con la creencia de las posibilidades intactas, con la creencia de lo que se ha vivido. Y sin duda alguna que lo que toca ahora es reunirnos y inmediatamente ponernos a trabajar. César, la gente. ¿Todo el asunto? ¿Qué es lo que les educó Barca para volver al país? Siempre lo he dicho, lo que acabo de manifestar, la creencia en el jugador boliviano, la creencia en su posibilidad de llegar a un mundial. Y es lógico que una gestión se basa en crear expectativas, en potenciar al capital humano que son nuestros jugadores, en creer en que es posible unificar criterios y apoyarse y de trabajar con mucho aviso para él. ¿Se tiende que ibas a volver, César, a Bolivia? Sí, cambian los roles, obviamente. Ya no estoy en un club, vengo dedicado 100% exclusivo a los jugadores de la selección, a las distintas selecciones, obviamente. Y habrá tiempo para que conversemos, tampoco matemos la rueda de tren de mañana. ¿Pero que todos unidos, todos unidos, para soñar, para soñarnos nuevamente, con un nuevo proceso, profe? Sí, eso es lo que aspiramos y pensamos que debe ser así. Ojalá podamos sumar mucha gente, podamos agruparnos en una gran expectativa nacional y pensar de que se puede soñar con el mundial. ¿César, sentías que en algún momento ibas a volver a ser el director técnico de la selección boliviana, que probablemente había un reto que no se había podido cumplir? ¡Lante, pirata! No, 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 no tanto. ¡Lante, pirata! Es parte también del fútbol, de estas cosas. En el fútbol, a veces uno no se pone a pensar en tantas cosas, pero sí como hacía Steve Jobs. Los puntos se unen hacia atrás y en este momento los puntos se unieron hacia atrás por el conocimiento de uno del fútbol boliviano, por mi pasada, por acá en las eliminatorias, por los años que viví acá, por lo que disfruté, por lo que conocí a este fútbol y a esta sociedad y entonces pretendo sacarle mucho provecho. César, me imagino ilusionado con volver a dirigir más una selección sudamericana y un país que le tienes tanto cariño como Bolivia. Sí, lo manifestaba, lo manifestaba y claro que la eliminatoria siempre es un gran desafío porque es una de las competencias más difíciles del mundo y eso significa que tienes la responsabilidad de un gran reto por delante. Profesor, nos envío para la red, espérate, por favor, ¿cómo va a iniciar esta su etapa? Señor Germán Flores, su presencia requerida en informaciones... ¿Usted vas al clásico, César, lo vas a ver? ...taxis, aeropuertos, señor Germán Flores, su presencia requerida en informaciones de manera inmediata. ¿Cómo podemos poner manos a la zona? ¿Es posible soñar con el mundial? ¿Qué trabajo va a realizar en la selección, por favor? Sí, sí, lo manifestaba ahorita. Obvio que la emisión es grande y la creencia... César, ¿se puede cumplir un proceso en Bolivia cuando es un país que no le gusta a veces respetar procesos? Los procesos se forman con resultados, los procesos se forman con trabajo, los procesos se dan con riesgos, hay momentos buenos, hay momentos malos. Hay que tener la tolerancia ante la adversidad para poder después disfrutar de buenos resultados. Pero obviamente que no existe proceso con teorías y con discurso. Yo he vivido un proceso a base de resultados y eso es lo que necesitamos, sacar los resultados para poder producir un proceso. El proceso no se pide, se gana. Y nosotros estamos dispuestos a hacer lo humanamente posible por tratar de ganarlo. Y esa es la ilusión que tenemos por delante, y sembrar una expectativa en los jugadores, una altísima expectativa, y que esa expectativa llegue al pueblo boliviano en pensar que es posible y que no somos menos que nadie. César, precisamente, ¿cuál es el mensaje al pueblo boliviano que muchas veces se menospreza el fútbol de acá, pero que hay que creer y que hay que ilusionarse? Creer, creer y trabajar. Que nos unamos todos en torno a la verde, que la defendamos, que la queramos, y que la consintamos con mucho cariño. Buenas noches. ¿Quieres tener el apoyo de nuestra corrupción? ¿Para vellana? Sí, sí, mañana, mañana vamos a atenderlos a todos con mucha calma y entregar las listas, pero primero debo hablar con los jefes. ¿Quieres tener el apoyo de nuestra corrupción? Profe, ¿por cuánto tiempo firma? Pero, es que, no les puedo decir mayor cosa que no pueda, déjenme reunirme con quien debo reunirme, y seguramente mañana le tendré todas las respuestas. Profe, ¿por cuánto tiempo va a firmar? Mañana, mañana les voy a ir a mencionar todo eso, de que va a pasar por juntarme hoy con mi abogado y con los federativos. Profe, siempre hay pros y contras, pero... Eso esperamos, eso es lo que queremos. ¿Cómo tendrán el apoyo de los jefes que tú creen en usted? ¿Qué le puede decir a los bolivianos? No, yo respeto muchísimo también a los que no creen, está en parte de nuestro trabajo hacer un gran esfuerzo, una gran labor para que ellos también puedan creer, y a la gente que ha confiado en uno, agradecerle, agradecerle muchísimo y empezar a trabajar para devolverle esa confianza y esa creencia en uno.